Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para Familias Felices Amigas, amigos, muy feliz encuentro. Es un placer vernos nuevamente, encontrarnos nuevamente a través de la radio y vernos a través de YouTube. Pueden sintonizarnos por www.radionatividattv.com Pueden también localizarnos por el teléfono celular de la estación 0424 704 1430. Este programa, Calor de Hogar para Familias Felices, llega hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen María de Jerusalén. Un honor llegar hasta ustedes con Calor de Hogar para Familias Felices Programa de la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal, del Secretariado de Dioses Sano y dirigido por Marlo Chacón y su esposa Yajaira Pérez de Chacón. Quien les habla, locutor UCB 37866, productor nacional independiente 433. Estamos compartiendo estos días, dado que se acaba de celebrar el Día Central del Abrazo en Familia hace pocos días, en este mes de noviembre, el día domingo 13 de noviembre y hablamos de que la Conferencia Episcopal Venezolana había solicitado a los Secretariados de Dioses Sanos el ir expandiendo lo que es el trabajo del Mes del Abrazo en Familia, de la Semana de la Abrazo en Familia, del Día Central, hacia el año siguiente, favorecer catequesis para los papás, catequesis para adultos, sobre la importancia de la familia. Entonces eso lo vamos a estar haciendo todo este año hasta, Dios me diente, septiembre del año 2023, en distintos grupos, en distintas organizaciones. Vamos a trabajar con las parroquias de la diócesis y también con los colegios católicos de la diócesis. Por supuesto, si alguna escuela pública quiere sumarse o alguna institución, pues contactan con nosotros para ver cómo podemos apoyar a que llegue el Abrazo en Familia hasta cada una de sus organizaciones públicas o privadas. Contactan directamente con Marlo Chacón. Tomen nota del número 0414-705-8764. ¿Deseas organizar el equipo de Pastoral Familiar en tu parroquia, en tu colegio católico, en un colegio no católico o en una institución pública? Contáctanos 0414-705-8764. Bien, vamos a hablar por unos momentos de los cinco temas del Abrazo en Familia que los tocamos hace dos programas. El programa anterior lo dedicamos al tema uno del Abrazo en Familia y este de hoy vamos a dedicarlo completo al tema dos del Abrazo en Familia. Se llama Como Familia Caminemos Juntos. Como Familia Caminemos Juntos. Bello, pero bellísimo tema. El objetivo de este tema, amigas y amigos, es descubrir en familia la riqueza de caminar juntos en el amor para lograr un ambiente adecuado que permita alcanzar las metas trazadas. Es la importancia de aprender en la familia a caminar juntos. En momentos donde las familias en Venezuela han sido afectadas también porque muchos de nuestros familiares se han ido del país pues la familia está de alguna manera dispersa. Hay integrantes de la familia en Venezuela, hay integrantes de la familia fuera de Venezuela, incluyendo mi familia y sé que la mayoría de ustedes, muchos tienen familiares afuera. Entonces, ¿cómo enfrentar eso con buena cara? ¿Cómo enfrentar eso con esperanza, con fe, con caridad, con amor hacia la familia? Pues poniendo en práctica principios como el del tema de hoy, caminar juntos en la misma dirección. ¿Saben que para caminar juntos no necesariamente hay que vivir juntos bajo el mismo techo? Puede estar papá y mamá en una casa, cada hijo está en su propia casa y todo, pero es la habilidad que tenga la familia, bien sea de manera presencial o agregando hoy en día de manera virtual que podamos reunirnos con frecuencia, conversar, esforzarnos por caminar juntos en la misma dirección. Pero ¿saben ustedes, queridos amigos, queridas amigas, quién nos da esa fuerza para caminar juntos en la misma dirección aunque estemos lejos físicamente? Dios. Dios, nuestra fe católica, la presencia del Señor en el centro de la vida de la familia puede hacer que familiares que estamos lejos físicamente podamos estar unidos. Yo tengo tíos afuera del país, tengo primos, primas, tengo parientes, mi hija está fuera de Venezuela con su esposo, de manera que hay cantidad de personas que están fuera del país, pero ¿cómo mantener los vínculos sagrados de familiaridad? ¿Cómo mantener los vínculos de amor fraterno, de cariño, si no caminamos juntos en la misma dirección? Vuelvo. Caminar juntos no necesariamente significa que todos hagamos lo mismo, que todos seamos responsables de lo mismo, sino que sepamos ponernos de acuerdo para ayudarnos, primero para caminar juntos y proteger nuestra fe, preservar nuestra fe católica, orar en Venezuela, orar fuera de Venezuela, acudir a la misa, acudir a la confesión, comulgar con frecuencia, leer la palabra de Dios todos los días, rezar el rosario, eso se puede hacer dentro o fuera de Venezuela, y que eso nos mantenga unidos en el calor de la presencia de Dios, cercanos o lejanos nuestros familiares. Y la experiencia puede llegar a ser sumamente hermosa, sumamente bella, pero necesitamos tomar conciencia de que esto que nos pide la campaña del abrazo en familia. Ok, cuando hablamos de caminar juntos, pues estamos tocando también aspectos como una reflexión sobre qué situaciones enfrentan las familias que se proponen caminar juntas en estos momentos en que no se está dispuesta a esperar ni siquiera el que camina a nuestro lado. O sea, en momentos donde en esta era de la tecnología, digamos de la megatecnología, de una tecnología que nos rodea por todos lados, lo cual es una maravilla también de bendiciones de Dios, el poder aprovechar la tecnología, pero si no tenemos a Dios en el centro, pues la tecnología nos separa, nos aleja unos de otros. Vivimos en una época en la que la familia ya no se presenta en el escenario de la historia como una gran fortaleza, sino que aparece dibujada por algunas personas como una institución anticuada, frágil, que debe ser redefinida. Por esto los esposos están llamados a reflexionar sobre el gran tesoro que tienen en sus manos y por lo cual, por ese tesoro, vale la pena luchar. Esposo y esposa, hijos, hermanos, abuelos, abuelas, tíos, tías, reflexionar por eso. Es un tiempo en el que no solo se convoca a vivir en el amor, sino avanzar para ir desprendiéndonos del egoísmo y trabajar todos por una misma meta y así lograr el bienestar general de nuestra familia y por consecuente de la sociedad. Vamos un momento a un receso. Ya regresamos para seguir con este tema, pero vayamos entrando en introspección, en reflexión. ¿Cómo podemos nosotros caminar juntos en la misma dirección para encontrar metas y resultados? Así no estemos viviendo todos bajo el mismo techo, sino en diferentes techos y a veces en diferentes países con la ayuda de Dios. Vamos. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, amigas, amigos, con calor de hogar para familias felices. Hoy abordando el tema dos de esta serie Abrazo en Familia. La serie Abrazo en Familia de este año es extraordinaria y estamos abordando el segundo tema, caminar juntos en la misma dirección. Nada fácil. Absolutamente no es fácil caminar juntos en la misma dirección, pero saben, tampoco es difícil. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Cuando hablamos de que este es un tiempo en el que no solo se convoca a vivir en el amor, sino avanzar para ir desprendiéndonos de egoísmo y trabajar por una meta, una misma meta, y así lograr el bienestar general de nuestra familia y por consecuencia de la sociedad, estamos hablando que desde que nacemos necesitamos compartir la vida. Desde niños, bebé. El bebé solo no puede desarrollarse. Nosotros no somos como cuando nace un pequeño caballito, cuando nace un... Bueno, hay animales que apenas nacen ya empiezan a caminar. Entonces los perritos requieren mucho cuidado, también los gaticos cuando están chiquititos. Los caballos casi que empiezan a caminar de una vez después de que nacen. Pero el bebé no puede empezar a caminar sino varios meses después de haber nacido. ¿Eso qué significa? Que el ser humano, desde su nacimiento, está llamado a caminar junto con otros, a crecer junto con otros. Requieren del padre y de la madre, o de la abuela, del abuelo en ese momento, tío o tía, para que el niño empiece a levantarse y a caminar. No podemos hacer nada por nuestros méritos así, recién nacidos. Las mejores experiencias que vivimos, aquellas que nos llenan de más dicha y plenitud, están relacionadas con nuestra capacidad de comunicarnos y de compartir. Por otra parte, los mayores sufrimientos están en relación con los fracasos en la convivencia, con la dificultad que tenemos para caminar juntos. Estábamos, mi esposa y yo, Yajera y yo, dando en el Colegio El Carmen de la Concordia uno de los temas del abrazo en familia a representantes de cuarto y quinto año. Saludos a toda la comunidad del Colegio El Carmen en la Concordia, en San Cristóbal, Altáchira. Y compartíamos esto. Hoy en día, más en este ambiente que se dio con la pandemia y en el pospandemia, de alguna manera muchas cosas han cambiado para bien, pero algunas cosas empezaron como a acelerar su enfriamiento. Y ocurrió mucho con la relación interpersonal. Como costaba tocarse, saludarse, abrazarse, entonces la gente se acostumbró mucho a la tecnología y poco al compartir cálido y cercano. Y se aceleraron separaciones, divorcios, desencuentros entre padres e hijos, a veces entre hermanos y hermanas, entre primos, tíos, a veces con los abuelos. Y eso genera mucho sufrimiento. Los fracasos en la convivencia familiar generan mucho dolor y genera dificultades aún mayores para caminar juntos en la misma dirección. Entonces, digamos que toda oscuridad, todo pecado, toda situación de injusticia que se viva en la relación entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos y hermanos, de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos o con los abuelos, tíos, tías, etcétera, puede generar unas situaciones tan tensas que si no buscamos la forma de resolverla, esa situación acaba no solamente con la familia, sino probablemente con algunos de los miembros de la familia por el estrés, el distanciamiento, la sequedad, el enfriamiento que se genera cuando no sabemos caminar juntos. ¿Ok? Entonces, caminar juntos es vital para la madurez humana. Repito, caminar juntos no es hacer todos la misma cosa juntos. No es que si hay una persona que trabaja panadería en la casa, todos van a trabajar panadería. No, es que si hay en la casa cinco o seis personas, o más o menos, pero uno trabaja panadería, otro trabaja, por ejemplo, orfebrería, otro trabaja ingeniería, otro trabaja cualquier tipo, otro es comerciante, otro es agricultor, cada uno desde su diferencia aporta un granito de arena para la unidad de la familia y para que cada uno pueda ir consiguiendo sus sueños personales con el apoyo de la familia. La carta a los romanos en el capítulo 12, versículos 4 al 5, y la primera carta a los corintios, capítulos 12, 13 y 14, habla mucho de que la familia es un solo cuerpo, un solo cuerpo con muchos miembros, la iglesia, pero la iglesia en pequeño es una familia. Todos, a pesar de las diferencias, están llamados a ser complementarios con el resto, para así caminar en un mismo sentido bajo un mismo objetivo. Voy a poner un ejemplo sencillo. En mi trabajo cotidiano, profesional, yo trabajo, uno de mis trabajos es trabajar como asesor inmobiliario, y he visto situaciones donde hermanos que están en Venezuela, otro está en Colombia, otro está en Chile, se ponen de acuerdo, por ejemplo, para alquilar una casa o para comprar una casa o un apartamento dentro de Venezuela para llevar a vivir a los abuelos en mejores condiciones. Entonces, el hermano que está en Venezuela se pone de acuerdo con el que está en Colombia, con el que está en Chile, y con otros hermanos, y entre todos hacen lo que se llama en Venezuela un pote. Un pote es como una alcancía familiar, una reunión de fondos en una cuenta única donde todos van reuniendo y terminan comprándole la casa o el apartamento a los abuelos o a un tío que está en ese momento pasando una situación difícil o a un primo o, ¿por qué no, a un hermano el que está en ese momento pasando la situación más crítica? Ese ponerse de acuerdo para alcanzar un mismo objetivo, eso es algo muy cristiano, muy católico, es brota del corazón y brota también de una inteligencia iluminada por el Espíritu Santo, caminar juntos en una misma dirección. Voy a poner otro caso, amigos y familiares se ponen de acuerdo para ayudar a un miembro de la familia que está sacando carrera universitaria y los papás no tienen cómo terminar de costearle la carrera a su hijo. Entonces, tíos y hermanos dentro y fuera de Venezuela envían asignaciones de dinero, cada uno pone según su capacidad y terminan entre dos, tres, cuatro, pagando el semestre y terminando de costearle la carrera al hijo o al sobrino que está en Venezuela. Entonces, esa es una forma de alcanzar objetivos en común, una forma, una forma interesante. más formas, sí, muchísimas. Pónese de acuerdo para que el mercado de la casa de los abuelos lo hagan entre varios hermanos, eso es una forma. La ropa, lo que hay que comprar a veces para algunos familiares, se compra la ropa de unos y se comparte ropa con otros. Entonces, alcanzar objetivos, montar un negocio juntos como una familia católica para ayudarse en la economía de la familia. Entonces, por ejemplo, Sara aporta una cosa, Angie aporta otra cosa. Entonces, el ponerse de acuerdo, orar, pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, ilumínanos, ilumínenos, cómo podemos trabajar, qué podemos hacer juntos y dos, tres hermanos se ponen de acuerdo, montan un negocio y empiezan a encontrar una forma de mejorar los ingresos de ellos tres como hermanos. He visto unos casos maravillosos, pero ¿saben, Sara, cuando esto se nota más? Cuando la familia está unida en Cristo, ponerse de acuerdo para caminar juntos en la misma dirección y lo otro es ponerse de acuerdo para una vez a la semana rezar el rosario, así sea virtualmente, los que están presencial, los que están lejanos, una vez a la semana reunirse para conversar y, bueno, reuniones familiares maravillosas donde no se pierde el contacto con la familia porque todos estamos unidos en Cristo y porque queremos permanecer juntos en una misma dirección. Oigamos este mensaje y ya regresamos para continuar con este bello tema. Caminamos juntos en la misma dirección. Tema dos del abrazo en familia. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Continuamos compartiendo con ustedes desde calor de hogar para familias felices. Realmente fascinante el tema que estamos compartiendo. Caminando juntos en la misma dirección, caminando en Cristo, caminando juntos en la misma dirección. Hace pocos meses pasamos una experiencia dura en la familia. Dura, muy dura. La pérdida de una tía muy querida y nuestra tía con cinco hijos. Uno de sus hijos murió hace unos años y quedan cuatro hijas vivas. De las cuatro hijas vivas, una sola está en Venezuela y tres están fuera de Venezuela. esa tía tan pues tan querida para toda la familia era una mujer extremadamente bondadosa, servicial, atenta, orante, católica, profundamente convencida del amor de Dios, enamorada de la Virgen, de los sacramentos, trabajadora como ella sola, incansable. No dejó de trabajar casi hasta su último día amaba el trabajo, se santificaba en el trabajo cotidiano y pues la tía se nos enfermó. Se nos enferma la tía y era muy costoso el tratamiento de ella. no se hubiese no se hubiese podido lograr si toda la familia no se pone de acuerdo en una reunión virtual enorme donde había gente pues los que están fuera, los que estaban aquí para ponerse de acuerdo en cómo costear el tratamiento de la tía tratando de salvarla físicamente hablando pues, pero sacramentalmente para la tía fue una gran bendición porque ella pues pudo recibir sacramento de la confesión, sacramento de la comunión, unción de los enfermos mientras se fue agravando recibió la unción como por tres en tres oportunidades distintas. El caso es que tuvo que ser operada dos veces las operaciones costosas y aquello cuando la familia se reúne para ponerse de acuerdo y ahí es donde les digo no es necesario estar todos bajo el mismo techo, ponerse de acuerdo es orar, pedirle a Dios ayúdanos ayúdanos a encontrar la solución y vamos a irnos todos en el mismo camino pues bueno la hija que está en Venezuela coordinó toda la recepción de los recursos que empezaban a llegar pequeñas cantidades medianas cantidades según se fueran necesitando iba llegando se fueron cubriendo todos los gastos se unieron también un grupo de amigos grande que colaboraba 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 todo con miras de ayudar a la tía y ayudar a la familia porque las tres hijas que estaban fuera de Venezuela no pudieron venir no pudieron venir pero se logró tanta unidad familiar tanta oración tanto amor que yo recuerdo que hasta los momentos más difíciles de la tía cuando orábamos alrededor de ella prendíamos dos teléfonos celulares y nos conectábamos con las primas que estaban fuera del país que están siguen trabajan afuera y bueno la experiencia fue dolorosa pero fue llena del consuelo de Dios del alivio de Dios hasta en eso una familia que reza unida permanece unida ahora rezar unidos repito no significa estar todos bajo el mismo techo sino estar unidos en un mismo corazón en una misma fe en un solo señor en un solo bautismo en una sola creencia en una sola caridad seguros de que unidos logramos más logramos ayudar a la tía al máximo posible hasta que papá Dios dijo ya me llevo este tesoro para el cielo y se la llevó hace pocos meses y bueno oramos por ella pero la familia quedó golpeada por supuesto por la pérdida pero muy fortalecida y muy unida entonces aún en los momentos de dolor tenemos que saber ponernos de acuerdo y si prevalece el sentido del caminar juntos eso nos da madurez humana madurez emocional madurez espiritual madurez psicológica para lograr aquellos objetivos que nos tracemos ok en este tiempo de grandes desafíos muchos de los fracasos de las familias obedecen a la poca dedicación y tiempo por parte de los esposos que permitan la elaboración de un proyecto de vida donde compartan solidariamente sus sueños metas ideales y planes donde se vean realizados en el caminar juntos teniendo claro hacia dónde van y lo que desean alcanzar como familia considerando siempre el respetar y ayudar a los hijos a realizarse plenamente como personas e hijos de Dios y apoyarles en cuanto estén preparados para emprender su propio camino con las bases que se les proporcionó dentro del hogar eso lo logra una familia unida les comento y voy a testimoniar nuevamente un testimonio dentro de la familia ahora es mi esposa y yo con nuestros tres hijos ya hoy en día adultos los tres los tres son mayores de edad frecuentemente nos reuníamos por lo menos una vez al año o una vez cada dos años a trabajar plan de vida mi esposa y yo con nuestros hijos y trabajábamos un libro gordo con unas carpetas estas de tres aros y las llenábamos de hojas en blanco y con una metodología sencilla hacíamos plan de vida el plan de vida de papá de marlo chacón el plan de vida de mamá el de yajaira de chacón y el plan de vida de cada uno de los hijos y nos íbamos recuerdo que una vez fuimos a mérida a un hotel del páramo en la montaña merideña y estuvimos allá un fin de semana entero trabajando plan de vida cuando terminamos viernes sábado domingo y terminamos el domingo en la tarde pues cada uno venía con su libro renovado actualizado y fortalecido un libro muy lindo con fechas con metas escritas con cronogramas de trabajo y lo hicimos en familia yo recomiendo mucho eso pero saben que hacíamos rezábamos primero orábamos y luego cada uno empezaba a trabajar y en la en el día un rato salíamos a pasear volvíamos a seguir trabajando en el plan y en la noche orábamos nuevamente y le pedíamos a Dios que nos iluminara bueno aquellos planes que se trazaron en esos momentos y que se van actualizando año tras año nos han servido para marcar el rumbo de la vida personal mía la vida personal de mi esposa y la vida personal de cada uno de mis hijos por ejemplo el mayor estudió diseño gráfico la segunda es comunicadora social el tercero está estudiando ventas pero cada uno ha ido haciendo aquello que le gusta aquella vocación personal que tiene pero ayudado por una oración de familia por un sentir de familia todos juntos en la misma dirección Sara o sea todos juntos queriendo ayudarnos los unos a los otros para alcanzar los objetivos de vida personales de cada uno y los objetivos de familia hoy en día ya con nuestros tres hijos mayores de edad cada uno contribuye con una con algo para los gastos de sostenimiento de la casa y ellos se acostumbraron nuestros hijos desde pequeños a trabajar entonces contribuyen se daña la nevera entonces no todo tiene que mandarlo a ser papá o lo tiene que mandar a ser la mamá entonces se hace se reúne dinero entre todos se planifica y se manda a arreglar la nevera por ejemplo hay que comprar algo nuevo entonces se hace una planificación se reza se hace un cronograma para recoger los fondos y se compra lo que sea necesario comprar nuevo pero eso es fruto de la oración y fruto del amor vivido un regalo de Dios a mi familia que lo doy como testimonio da resultado papá mamá que me estás oyendo trabaja con tus hijos plan de vida pero cuál es el secreto primero se ora para pedir a Dios y al Espíritu Santo que ilumine segundo cada uno desarrolla su pequeño plan de vida o su gran el libro mío es así bastante gordo pero el de mi esposa es más delgadito y el de cada uno de mis hijos tiene su plan de vida para los próximos meses y años cuando eso se trabaja iluminado por el Espíritu Santo a la familia se le hace más fácil caminar junta en una misma dirección que es lo que promueve este tema 2 del abrazo en familia familia recemos juntos trabajemos por el logro de los objetivos y las metas familiares pero con visión católica con visión cristiana para lograr conseguir los objetivos para dar gloria a Dios nos encontramos en unos minutos luego de un importante mensaje Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar ya en el último segmento me dice Sara por acá de calor de hogar para familias felices por el día de hoy estamos abordando el tema caminando juntos en una misma dirección como familia tema 2 del abrazo en familia un tema maravilloso la familia que desea caminar unida debe tener claro que están trabajando un camino común y la importancia que tiene su rol en la sociedad de no ser así la familia corre el riesgo de dejarse llevar por las circunstancias del día a día y tomar decisiones que no conducen a ningún fin concreto dejando que lo secundario sea lo más importante una familia así se concentrará en mirar lo negativo y en cuáles necesidades no están cubiertas vivirá el presente sin construir un futuro y con el transcurrir del tiempo se podría dar por vencida se podría hablar de una familia cansada una familia fatigada que dejará por tierra los sueños y optará por dividir su proyecto de vida se pudiera hablar amigas y amigos de familias divididas así como familia que reza unida permanece unida familia que trabaja plan de vida de manera unida fortalece la unidad aunque cada uno tenga objetivos personales diferentes y los alcance pero hay objetivos comunes de la familia que prevalecen que se conservan cuando la familia pelea demasiado es muy desunida es muy digamos agresiva cada miembro de la familia se va separando pero se pierde a veces en el camino le cuesta alcanzar rumbo o alcanza rumbo uno solo de los hermanos o dos pero el resto no unos sí otros no hay una gran separación de criterios hay rupturas a veces entre los hermanos y entre los parientes que subsisten por hasta por años y a veces hasta se mueren de manera y no reconciliada lo cual es sumamente triste ¿por qué? por no aprender a caminar juntos en la misma dirección por no aprender a trabajar proyecto de vida por ello el caminar juntos requiere compromiso requiere perseverancia servicio y trabajo diario esto permitirá tener claridad en las metas trazadas y la familia se esforzará en lograrlas manteniendo buena comunicación crecimiento en el amor y realización de actividades cotidianas en conjunto lo más sencillo el apoyo lavando los platos de la casa el apoyo en quien limpia la casa cada día quien la barre el arreglo de los cuartos etcétera etcétera el aprender inclusive tanto hijas como hijos hacer los oficios de la casa o la limpieza del carro puede ser de gran utilidad porque es ayudarse los unos a los otros podríamos preguntarnos ¿qué significa caminar juntos como familia? es nada más y nada menos que la planificación de la vida hacia el futuro planificar los logros los sueños y las metas como una familia unida que anhela obtener siendo realistas y construyendo su felicidad en base a la relación del logro y perdón en base a la relación y no en base solo al logro de bienes materiales sino a la unidad de la familia por encima de todo entonces aquí está lo importante ¿se pueden alcanzar metas materiales? sí metas académicas metas intelectuales metas recreativas viajes descansos en familia sí a mayor unidad mayor capacidad de que todos salgan beneficiados a mayor división y ruptura en la familia menos posibilidad de caminar todos juntos en la misma dirección a veces la convivencia diaria no es tan fácil porque las situaciones de conflicto tienen un origen más complicado por ejemplo cuando hay vicios adicciones conductas destructivas alcoholismo agresividad y respeto a los niños y respeto a la mujer o y respeto a los hombres dentro de la casa todo esto puede generar unos choques impresionantes y unas fracturas a veces que no consiguen solución en la familia hoy en día se nota a veces mucho el aumento del alcoholismo consumo de drogas exceso de juegos de azar de envites muchísimos juegos en tecnología uso a veces exagerado del celular o del computador pero solo para jugar y no para trabajar distinto sería si trabajáramos más y jugáramos un poco menos poniendo equilibrio en el uso del tiempo esta realidad suele ser generadora de violencia a veces delincuencia a veces conflictividad familiar y esto indudablemente agota a veces todas las instancias posibles de que puedan caminar juntos en la misma dirección si cuando se presentan estos signos de deterioro tú y yo no hacemos lo posible ojo cuando digo tú y yo significa que en cualquier familia incluyendo la mía si dejamos deteriorar la relación interpersonal y si dejamos de orar y si dejamos de perdonarnos y si dejamos de ir a misa y de confesarnos con frecuencia de comulgar con frecuencia pues el amor se va apagando y obviamente la frialdad que trae separación trae divorcio trae rupturas trae sequedad ok como María es importante vivir con serenidad los distintos desafíos familiares las tristezas y entusiasmarse y apoyarse para custodiar y meditar sobre nuestra fe común esa fe común en Dios en la Virgen en la Iglesia nos sostiene nos nutre nos alimenta esa es la base del caminar juntos en la misma dirección juntos dice una canción juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor bueno eso aplicable a la pequeña iglesia doméstica juntos como hermanos miembros de una misma iglesia en la familia vamos caminando día tras día al encuentro de Dios en el trabajo en la recreación en el descanso en el estudio en el ayudar a uno de los miembros de la familia a prosperar a progresar para que encuentre sus medios y sus recursos los fuertes ayudar a los más débiles y los débiles también ayudar a todos ayudarse los unos a los otros para crecer en una misma dirección en la familia de Nazaret tenemos un ejemplo a seguir ellos nos demuestran con actos de valentía y voluntad que en todo tipo de situaciones se puede permanecer unidos José y María con el niño el nacimiento en Belén que fue complicado cuando no conseguían posada luego la persecución de los niños por Herodes José sale con María y el niño Jesús huyendo hacia Egipto después tres años después regresan ya no se quedan en Belén sino en Nazaret y empieza la formación del niño la educación del niño Jesús entonces como la familia de Nazaret sirve de ejemplo de que caminar juntos en la misma dirección no es algo proporcional a que haya prosperidad material puede haberla o no pero lo más importante es la prosperidad de la fe el crecimiento de la fe la prosperidad espiritual la prosperidad emocional para que desde esa prosperidad todo tipo de adversidad podamos solucionarla levantarnos y salir adelante ese es el camino amigos juntos en la misma dirección José con su trabajo la Virgen con su trabajo en la casa el niño Jesús la oración 30 años de Cristo en el hogar de Nazaret antes de ir a su vida pública significan la importancia que tiene caminar juntos en la misma dirección en este caso él con su papá y su mamá y luego salir a cumplir la misión que tenía ya como un adulto a los 30 años de edad ok entonces como familia invitándolos a que caminemos juntos a que a que podamos compartir y reflexionar caminar juntos como familia implica un cambio un cambio profundo de cada uno de nosotros dejando de lado el individualismo y trabajar en comunidad familiar amigo amiga dejemos de lado el individualismo el egoísmo y meditando la llegada del niño Dios en Belén a su familia caminemos juntos en la misma dirección muchas gracias por su sintonía de hoy nos encontraremos Dios mediante en el próximo programa ya con el tema 3 del abrazo en familia y bueno realmente felicidades para todos los quiero mucho y pronto nos volvemos a encontrar gracias porque la alegría del amor nace en la familia Radio Natividad y la pastoral familiar de la diócesis de San Cristóbal presentaron calor de hogar te esperamos el próximo jueves desde las 5 de la tarde por Radio Natividad familia en la alianza de amarnos